La ausencia del ajetreo cotidiano con actividades de niños y niñas es parte de la realidad impuesta por la pandemia del SARS-CoV-2. Más allá de esta aparente quietud, las instituciones de la primera infancia aplican alternativas para asegurar la vitalidad e implementan el trabajo a distancia. De los 37 círculos infantiles con los que contamos, en estos momentos 19 se encuentran en el funcionamiento para la atención a los niños de las madres que son imprescindibles en algunas labores en estos momentos. Nuestras educadoras no se han detenido, mantienen el trabajo a distancia. De 1.295 educadoras con las que cuenta la provincia, tenemos 500 educadoras en trabajo a distancia. El colectivo Pequeños Constructores de la capital granmense es instintivo del buen crear. Se están realizando jornadas de limpieza y embellecimiento, así como el saneamiento de cada uno de los locales, la desinfección de los mismos, para cumplir con las medidas higiénicas sanitarias. También estamos trabajando en la elaboración de medios de enseñanza. Las actuales circunstancias prueban profesionalidad, voluntad de hacer y potencialidades. Me encuentro elaborando medios de enseñanza para cuando reinicie el curso escolar, ya tener los medios adecuados para desarrollar las diversas habilidades en nuestros niños. Estamos trabajando para seguir el mantenimiento de las diferentes áreas del círculo infantil y reparando juguetes y confeccionando nuevos de acuerdo al diagnóstico que se realiza a los niños. Sí, hemos tenido que reparar, también vamos dos veces a la semana al círculo. Esta etapa nos ha permitido percatarnos de qué debemos perfeccionar, qué debemos arreglar, para que los niños se sientan con mayor entusiasmo cuando se incorporen a nuestros salones. Cuando pase la pandemia, con experiencias y energías renovadas, las educadoras y la familia habrán redescubierto el valor y la responsabilidad de estas instituciones para la primera infancia. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.